El IBEX 35 ha cerrado este mes con ganancias. El selectivo español parece que ha sabido sobreponerse del impacto que se produjo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha avanzado este mes de julio un 5,2% hasta los 8.587 puntos. El impacto que se produjo tras el Brexit parece que poco a poco se va diluyendo de los mercados europeos. Este viernes el IBEX ha celebrado los resultados empresariales que se han presentado y ha cerrado con un avance del 1,27%. César Nuev, analista técnico de Bolsamanía, señala que el primer objetivo ahora del IBEX está en conseguir los máximos alcanzados el pasado 23 de junio de los 8.885 puntos. Sin embargo, advierte que no hay que olvidar que la tendencia del IBEX a medio y a largo plazo es bajista. La banca, antes de conocer los resultados del test de estrés, ha presentado resultados. CaixaBank, BBVA y Banco Popular han presentado sus cuentas y el mercado ha celebrado los buenos resultados de estas entidades. En el otro lado de la moneda tenemos a Viscofan que se ha desplomado casi un 8% en el selectivo español. En el plano macroeconómico, este viernes los protagonistas son los datos del PIB de España y de la zona euro. La economía española ha mostrado una leve desaceleración en el segundo trimestre del año, ya que solo ha subido un 0,7%. Por su parte, el PIB de la zona euro también ha subido un leve 0,3%, lo que también muestra que en Europa hay una desaceleración económica. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.